Gracias, Presidenta. Honorable Asamblea. La Constitución Mexicana de 1917 es, por definición, por convicción y de origen, una constitución social. Fue la primera norma fundamental en el mundo que, además de organizar los poderes públicos y reconocer las garantías individuales, garantizó el derecho a la educación, el acceso a la salud, la redistribución de la propiedad de las tierras y, sobre todo, los derechos de las y los trabajadores. Desde hace más de un siglo, nuestro país ha estado a la vanguardia del constitucionalismo social en el mundo y hemos establecido instituciones, mecanismos y políticas públicas para traducir cada una de las conquistas normativas sociales en realidades tangibles para las personas. En el sistema internacional, el derecho de las personas a una vivienda adecuada se reconoció en 1966, cuando la Asamblea General de la ONU adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En México, el reconocimiento constitucional de este derecho se adelantó cinco décadas. Justamente en la Constitución del 17 establecimos la obligación patronal de proporcionar viviendas cómodas e higiénicas a sus trabajadores. Si bien la norma suprema vinculó este derecho con las relaciones laborales, también contempló otros componentes de la vivienda adecuada, estableció límites a los costos de arrendamiento y obligó a los empleadores a construir escuelas, enfermerías y servicios necesarios para la comunidad, así como mercados y centros recreativos, cuando la población de trabajadores fuera superior a 200. En 1972, el Estado mexicano creó el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el propósito de traducir el espíritu de las disposiciones constitucionales en una realidad verdadera y tangible para las personas trabajadoras. Desde su fundación, el Infonavit ha otorgado prácticamente un millón de créditos, que han permitido cubrir la demanda de vivienda de 5 millones de personas en nuestro país. Un millón de familias mexicanas se ha beneficiado con el acceso a un crédito seguro y accesible para adquirir una casa o un departamento. Un millón de familias mexicanas ha podido consolidar su patrimonio gracias a un exitoso esquema de cooperación entre el Estado, los empleadores y los trabajadores. Y muchas obras han podido construir, ampliar o remodelar sus viviendas para mejorar su calidad de vida. La propuesta de reforma constitucional que discutimos hoy pretende darle continuidad a una política de Estado cuyos resultados están a la vista de todos y todas, aún con sus insuficiencias. Esta reforma fortalece las capacidades institucionales del Infonavit y al mismo tiempo actualiza esa política de vivienda a partir de las necesidades actuales de las personas trabajadoras, ampliando sus beneficios con nuevas formas de acceso a la vivienda, como el arrendamiento accesible. Por esas razones, las diputadas y los diputados de la bancada naranja votaremos a favor de este dictamen. Siempre estaremos del lado de las personas trabajadoras, de sus derechos y de sus reivindicaciones. No hay ninguna duda, el reconocimiento, la protección y la ampliación de los derechos de las personas trabajadoras es un auténtico consenso nacional que trasciende barreras de partido o convicciones ideológicas. Compañeras y compañeros, hoy refrendamos nuestro compromiso con el espíritu social de nuestra Constitución, pero sobre todo con los derechos laborales de las y los mexicanos. Con la aprobación de esta reforma, vamos a fortalecer al Infonavit como el instrumento fundamental del Estado mexicano para garantizar el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda adecuada. Con la aprobación de esta reforma, no sólo honramos nuestra tradición de constitucionalismo social, la renovamos para atender las necesidades de hoy y del futuro. El derecho a la vivienda no es una concesión patronal, es una obligación del Estado y como tal, hoy nos corresponde cumplir con nuestra responsabilidad y votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.